ARAGÓN RADIO Estamos en esta tercera ruta motera de Aragón Radio y nos recuerdan que este año hemos vuelto a Bacines Récords. Es el ambiente que esta mañana se ha vivido en Motorland, Alcañiz. Impresionante, el rugido de los motores se ha convertido en el protagonista de las curvas de un circuito de velocidad que ha impresionado a todos. Miles de aficionados a las dos ruedas se han querido sumar a la tercera ruta motera de Aragón Radio. Cerca de 4.000 personas han podido circular con sus motos en el circuito, un trazado que los expertos califican como uno de los mejores de MotoGP. Grupos de moteros han salido a primera hora de la mañana desde las tres capitales aragonesas en dirección a Motorland, donde han podido trazar las mismas curvas Alberto Librado que sus ídolos, Márquez o Rossi, por ejemplo. Sí, exactamente como los profesionales, pero de forma controlada. Y ha sido necesario hacer tres horarios distintos para que todos pudieran pasar y dar vueltas por ese circuito. Incluso en una de las vueltas ha estado encabezada por un piloto profesional como es Alex Rins con familia en Valdealgorfa. En este paddock ahora vacío había esta mañana miles de personas de todas las edades, venidas desde Aragón, desde distintos puntos de España. También incluso desde el extranjero que han disfrutado de una jornada de convivencia motera. Han disfrutado también de escoteos, de albuerzos, de buena música y han vuelto a batir el récord de participación de esta ruta motera de Aragón Radio, que en su tercera edición se convierte en un evento ineludible para disfrutar de la moto, para los amantes de la moto, y que es cita previa del Campeonato del Mundo de Motociclismo que va a tener lugar aquí la semana que viene. Llegan puntuales a una cita que ya es histórica. Es la segunda vez que participamos. Este día se disfruta mucho porque el ambiente motero es muy bueno. A todos ellos les une una misma afición y muchas ganas de descargar adrenalina sobre las dos ruedas. Las curvas sobre todo, cuando ves todo el gusanito, es emocionante. Esta es la primera vez que estoy aquí, súper entusiasmada para encontrarme con todos los moteros. Vamos a ir los dos porque a él le hacía ilusión. Hoy ha habido más participantes que nunca en esta ruta motera de Aragón Radio. Desde Zaragoza hasta Alcañiz han llenado la Nacional 232. Y ya en Motorland han ocupado buena parte del pado, convertido en un lugar de encuentro para estos aficionados. Han llegado más de 3.500 personas y siguen llegando procedentes de toda la comunidad zaragonesa, de otras comunidades e incluso del sur de Francia. Pero el objetivo no es solo convivir, también concienciar sobre la importancia de conducir seguro. Por un lado, los usuarios que están haciendo bien su trabajo y que además de cada vez va mucho mejor. Y por otro lado, son las administraciones que parece ser que van un poquito lentas en esto de sus deberes para con los ciudadanos y la seguridad vial. El mayor atractivo de esta jornada era dar una vuelta al circuito de velocidad. Una pasada, una pasada. Muy bien, de verdad, para volver otra vez. Me ha hecho mucha ilusión, mucha, mucha. Muy bien, he estado grabando. La verdad que es muy divertido y muy chulo, sobre todo la curva de Sacacorchos. El invitado de honor, el piloto del Campeonato del Mundo, Alex Rins. Me da ilusión y me da ganas de rodar con toda esta gente aquí en el circuito de Motorland, un circuito súper bonito y muy familiar para mí. Un domingo de imágenes para el recuerdo. Y las de este fotocall quedarán para siempre en el álbum de Aragón Radio.